Las lluvias que hemos tenido, que fueron relativamente importantes, digamos, para las que veníamos teniendo en las últimas semanas, o lluvias que estuvieron entre 35 y 40 milímetros en la cuenca de Santa Lucía, ayudaron, diríamos, en alguna medida, a recuperar los niveles del embalse de Paso Severino, pero no son suficientes. Las buenas noticias son de que tenemos previsiones de lluvias ya a partir del día de mañana, prácticamente toda la región sur del país, entre lo que sería la mitad, mediodía del día de mañana y lo que sería mediodía del día jueves, lluvias que podrían estar en el entorno de los 10 o 20 milímetros en la zona sur del país. Esto podría ser beneficioso en cuanto a, por lo menos, acompañar o por lo menos no agravar la situación de déficit hídrico en la cuenca. Pero también hay que mencionar que estas lluvias que se están dando están ayudando, en primera instancia, a recuperar la humedad en los suelos y lo que es la escorrentía superficial, que es lo que nos interesa de punto de vista de incrementar los embalses. Esto se va a dar a la medida que los suelos estén, diríamos, saturados. En esa medida, recién vamos a observar un aumento importante de los caudales. ¿Será que nos pasamos para el otro lado, del niño a la niña, de las sequías a las inundaciones? Recién veíamos un titular del diario El País que dice anomalías meteorológicas de hasta menos 10 grados, pronostican frío extremo y lluvias. ¿Nos vamos a ir para el otro extremo, Videgain? Bueno, sí, estamos teniendo, de hecho, tanto en junio como en lo que va de julio, temperaturas muy por encima de los valores normales. Estamos hablando de prácticamente un grado por encima de lo normal. O sea, estamos teniendo un invierno relativamente cálido sobre Uruguay. Pero, digamos, esto no es impedimento para que tengamos una caída importante de temperaturas como las que vamos a tener ya a partir del día viernes y que se van a tender en todo el fin de semana y prácticamente el comienzo de la semana entrante. O sea, vamos a tener una caída, repito, importante de las temperaturas, perdón, con temperaturas que van a estar las máximas de alrededor de los 10, 12 grados y mínimas que posiblemente en tanto Maldonado como en la zona metropolitana de Montevideo van a estar alrededor de los 4 o 5 grados.